Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este avance del capítulo 103 en el desafío 20 años, inicie el cuarto ciclo dorado y se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y hambre, en donde los equipos lucharán a muerte por la comida de todo el ciclo, ya que ellos saben que la comida les da la energía necesaria para ganar el resto de las pruebas. Equipo Piba y Tino salen a la pista a dejarla toda en el box azul y dejar hasta su último aliento, ya que todos quieren llegar a la final. Por su parte, Guajira le comenta a sus equipos que el equipo Tino está empoderado, ya que sacaron a unos grandes refiriéndose a Karen y Olímpico, mientras que el equipo Tino comentan que en este nuevo ciclo serán de ellos. Para nadie es un secreto que el desafío 20 años se ha destacado como uno de los programas más populares en la televisión colombiana. Gracias a su larga trayectoria en los medios, a lo largo de sus numerosas temporadas, ha capturado la atención de muchos, incitando a los espectadores a apoyar a sus concursantes favoritos. Y a pesar de que las redes sociales son escenario para que se difunda todo tipo de publicaciones verídicas o falsas, lo cierto es que hay una cuenta en X que ha dado diferentes spoilers y casi todos han salido verdaderos. Según la cuenta, la semifinal de esta temporada 2024 del desafío 20 años ya se habría grabado y los resultados se filtraron. Revelando los rostros de los cuatro competidores que avanzaron con paso firme y guardaron su lugar para quedarse con el millonario previo. La imagen plasmó que se trataba de Kevin con Guajira y Caroline con Jerry. De hecho, también se filtró que la pareja eliminada en este ciclo antes de la final serán Alejo y Luisa. También comentan que el equipo PIBE inicia ganando comida. Esto quiere decir que en este nuevo ciclo serán los ganadores del desafío de sentencia y hambre. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.